...partido oficial del año para Dorados, o sea, un triunfo hasta sus días de arrancar ya el torneo del ascenso. Sabíamos, sabíamos la importancia que tenía hacer un buen juego el día de hoy, que es un rival muy importante, el más importante, en un entorno difícil, y que el equipo se iba a entregar con todo como lo hizo, iba a lucharlo, y afortunadamente le obtiene el resultado que debemos buscar. ¿Qué tal? La profe de Natalia León de Fox Sports, platíqueme un poco de las virtudes de tus jugadores, también pensando, imagino que preparaste el partido pensando que Chivas iba a jugar, atacar, porque además iban a jugar todos los refuerzos, ¿cómo fue esta parte? El juego, vamos, el juego se ataca y se defiende, no puede ser solo una cosa, sabíamos que teníamos que hacerlo juntos, ambas cosas sabíamos que teníamos que estar bien organizados, intensos y solidarios en el esfuerzo, lo cual fue muy evidente, y esa es una de las grandes virtudes que tiene este equipo, además de las virtudes individuales que tiene cada uno de los jugadores, pero como ya es una costumbre de los equipos que me toca dirigir, esa es una prioridad, el que pongan el esfuerzo físico a favor del equipo, y después el talento, vamos, que lo tenemos. Entonces, eso es lo que hizo, contra un equipo muy complicado, contra un muy buen equipo que tiene magníficos jugadores, entonces es un gran mérito y para nosotros es muy motivante que si el primer partido ya ha sido contra Chivas, se ganaron. Buenas noches, profe Patiño, que es izquierda, Jesús Hernández, de W Deportes. Entonces, profe, ¿el 2-0 era determinante para pensar que ya estaba en la siguiente ronda, o considera que con el 2-1 su equipo puede llegar más despierto para mantener esa ventaja allá en su caso? Híjole, ganar es lo más importante, en efecto, 2-0 nos le ha dado una pequeña ventaja extra, pero vamos, es Chivas y son dos partidos y hay que jugar y que siga, ¿no? Vamos, este, llevamos una ventaja, estamos jugando con un buen equipo y ganamos de visitantes, yo pienso que es un gran mérito. Hola, profe, gusto saludarlo, Alex Ramírez del periódico El Informador y TV St. Camp. Profe, si tuvieras que mencionar una sola cualidad en la cual se gestó el triunfo, ¿cuál sería desde tu punto de vista con esta 2-1? Una sola, es difícil, pero es el compromiso que generó el equipo, el compromiso interno que generaron todos los jugadores para trabajar el partido, para jugar la jugada, dar todo lo que tenían para conseguir el resultado, la atención. Sin duda, el esfuerzo de los muchachos es el factor determinante. Gracias a David Patiño.